Vloggerfall Jeje Eh, yukatechan después de los tres Toda serie Te traje vuelta Eh, gracias Sans Que lindo gesto Hmm ¿Y me vas a contar más de ti? ¿A qué te refieres? Eh Quiero saber dónde vienes Si tienes familia o alguna cosa Bueno No voy con nadie mis padres ¿Cómo? Y vengo de un pueblo Y solo me voy a cubrir de venir de aquí Y lo demás Ya te lo conté ¿Quieres un poco? ¿Qué? Adiós Lo dulce ¿En serio? Ah, qué mal ¿Qué es esto que soy? ¿Qué es esto que soy? No, no me gusta Lo dulce Debe de menor Hmm Hmm ¿Qué? 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 ¿Dónde iremos ¿Dónde iremos? Estaba viendo ¿Cómo flujo? Eh Frisk Oh No me preguntes qué pasó Ni siquiera lo sé Ok Estoy Estoy un poco adoptada Flowey Cada segundo que pasa sale otra flor Y estoy aguantando Y estoy aguantando mi dolor Y lo peor es que Sasha me ve como alguien especial para él Se ve que no tiene nada a su lado Se mató Y yo lo dejaré por mi estúpida enfermedad Mmm Everett Mira arriba Ah Wow Una estrella fugaz Uh Debo pedir un deseo Jeje 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 Mmm 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 Y ¿Qué pediste? El deseo es De los regalazos Y Y Y Y Le guardé así de mi cuello de corazón Para que no se me olvide Y No te diré más Si no No se cumplirá Pero Es decir Son mentiras Claro que Real ¿De qué son ellos Se cumplirá? No se me falta clave Ya volví ¡Ey! Ey Ya basta Yo tengo paraguas, ¿no vamos? Hace un momento pedí un deseo en una estrella fugaz y lo guardé en mi coger y mi coger es para ti Voy a enseñar, pero por ahora te rizo, ¿vale? Ok, está bien Yo también me quedo así, cuando lo hice primero, yo mismo Oh my god I'm so sad I closed my eyes I can't I can't do it I'm so I can't do it I can't do it I can't do it I'm so sad